TELEGAMER Y que comience el juego Hello my friends Sean todos bienvenidos al episodio numero 9 de Outlast En el episodio pasado por fin pudimos ya escapar de miles de otras cosas y nos quedamos encerrados en las oficinas de gordito y el dia de hoy apareci en un lugar en donde no apareci el episodio pasado espate como ay cabron escucho ruidos en mi casa y eso no es bueno ok no veo nada ok yo no estaba aqui el episodio pasado yo estaba en otro lugar ay wey ok tengo miedo che tu madre con cual corri no me acuerdo con cual corri ya me acordé ya me acordé señor internet agachate imbecil como hago zoom ahi si no 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 alcanzo a ver a gordito ay porque me pusieron en esta parte es enserio malditos creadores del juego que me duele la concha uuuuuh ok 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 gordito 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 vayase para el pasillo tengo miedillo de que me salga el gordillo estoy volteando para aca y oh pensé que me habia visto y ok no me vio no me vio no me vio no me vio excelente ok ok no lo veo al gordo nooo no me vio recargar de bateria ahorita no lo veo no lo veo y ok la vez pasada me quedé atrapado en unas oficinas y ahora me gustaría investigar otro lugar siempre y cuando gordito no me no me agarre no ok por aqui no, por aqui no, por aqui no, por aqui no, por aqui no por aqui no, por aquí no, por aqui no, por aqui, por aqui corre tienes que correr nooo gordito lo estoy ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la música de suspenso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uy! Hola, ya te vi en el episodio pasado ¿Cómo estamos? Ah, pensé que había visto una batería por acá ¡Oh! ¡Coño, me asusté! ¡Palanca! ¡Palanca, palanca, palanca, palanca! ¿Gordito está allá? No está, pero igual yo sé que si paso por aquí ¡Gordito va a pasar por allá! Y me voy a ir a la rechucha Veo, es que sin la visión nocturna esto es horrible Ojo, ya pasé Y ahí viene el gordito, ¿verdad? ¡Hola, gordito! ¡Como andamos! ¡Gordito, gordito! ¡No! ¡No me entero, gordito! ¡No! Gordito es lento, gordito Lo bueno es que gordito es lento Cierra, 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 cierra Lo bueno es que gordito es lento, gordito es lento Gordito es lento Por aquí tiene que haber algo Por aquí pasé el episodio pasado Por aquí no había nada ¡Oh, sí! Agarra algo rápido, lo que sea Antes de que venga el gordo imbécil ¡Aquí a la otra blanca! ¡Listo, ya están las dos! Ya están las dos, pero... No No ¡Ah! Morí Morí ¡Paga la cámara! Morí Morí, ¿verdad? Morí, morí Morí No ¡Oh! Se cayó la música No estoy, no estoy, no estoy, no estoy No estoy ¡No, no estoy, gordito! No soy yo No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo No soy yo ¡No! ¡No soy yo! No confío, no confío ya en la música Ya no confío en la música, ya no confío en la música Recarga la batería, recarga, recarga Es acá, es acá, es acá Es aquí, es aquí, es aquí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, boludo No, no era por aquí, ya me acordé por dónde era Sí, porque por acá está La fiesta prendida, literalmente Está prendida Y no te vayas por acá, que por aquí está gordito Imbécil ¿Sí o no? Ay, no puede ser A ver Por favor, no llegues Gordito Gordito, no llegues Corre Ya está Corre Corre, corre, corre Ahora que ya se prendió la maldita mierda de esta emergencia Imagino que ya puedo pasar por la cocina sin ningún problema Hola Hola, ¿cómo estamos? Ok, yo ahora por dónde paso Con permiso, señor Voy a pisar Voy a pasar por encima suyo ¿Por qué se oye eso? No me digas que gracias a esto le desbloqueé paso a gordito Pásame por acá rápido Y por acá, me imagino Ok ¡Ay, güey! ¡No! No, 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 no Por la concha, si su madre se hice con permiso ¿Por qué hizo eso? ¿Qué es eso? La lata de refrescos ¿En serio? Hola hermanito, ¿cómo estamos? ¡Ay, no! ¡En serio! ¿Qué? ¿En el refri tengo, hombre? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Bestia! ¡Me asusté! Ok Punto de guardado Significa Nueva zona para Investigar Ok El ascensor ¡La salida! ¡La salida! Nuevo objetivo Busca al padre Martin Vamos a buscar al padre Martin Pero no veo ni mierda Creo que es por acá Ay por favor Ya, ya Necesito una llave ¿Es en serio? Ok Ya estamos en lo último señor Ya estamos en lo último Ya se siente No te voy a levantar Cabrón Ok No Y no tengo batería allí Hermenito No Mi batería Mi maldita Mi fucking batería Se acabó No veo nada Fuck No veo nada No veo nada Ay cabrón What? No 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Una llave Una llave Que rico ¿Y ahora hay nada más? ¿Otra batería que me quieren ofrecer al teletón? Ok 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 ¿Qué? No 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 Por favor A ver Tenemos una llave Tal vez esa llave Abra alguna de las puertas que vimos hace rato con candado Ya por favor me quiero acabar esto Ya 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 Huele Esto huele a final O sea Esto huele a final Ahí está Llave, 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 llave Cerramos la puerta Ok Por acá Por acá Por acá Oh Más batería Cabrones En serio Qué chingón Gracias Gracias por partículas del teletón Oye En serio Gracias ¿Qué? Ah La cámara se detuvo ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Es un pinche Wall Rider o qué onda? Uy, no, en serio ¿Vamos a combatir ahora con fantasmas? ¿Me estás jodiendo? No hermanito, no, 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 no A mí no me vengas con fantasmas A mí no me vengas con fantasmas Yo vine por los locos, no vine por fantasmas No me chinguen What the fuck? Oye, nos vamos a morir aquí, eh Claro, ya lo volteo y hay un loco, ¿verdad? Ah, pues no Por aquí Por aquí yo creo que no se puede nada Que no venga el pinche Wall Rider de nuevo O el fantasma ese, cabrón O sea, es mamón ¿En serio te moriste? Ah, no, ok, sí, 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 sí pasó Ok, pensé que había muerto ¿Es en serio que no brinca el imbécil? Eh, por acá Por acá No empieces con la batería Carajo, ¿es en serio? A la gente que ha donado sus baterías Lamento que... Se estén gastando rápidamente Pero pues... Como pueden ver, soy un inválido Que no veo nada Necesito la batería Me siento muy... Assassin's Creed ahora mismo, eh Tengo que bajar Pues al parecer sí, porque... No veo nada Bueno, las cajas Ahí sí Ah, ok, puedo subir por acá Excelente Subimos Excelente Muy bien Hola, hermanito Tengo que salir Pues yo también quiero salir Acompáñame en mi jornada Tú, tú eres la carnada Y yo... Yo soy el que investiga Está cerrado Está cerrado Excelente Ay, cabrón Puedo ver su fantasma ¿Qué? ¿Ahí ves al pinche Wall Rider? ¿Dónde? Ok Otro guardia muerto Y... ¿Por qué tanto loco afuera? ¿Por qué los dejan libres? Se me está acabando de traer... ¿Otro guardia muerto? ¿Es en serio? ¿Los guardias no duran nada ahí? No, 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 señores Esto es Family Friendly No queremos más porquerías aquí No queremos más porquerías aquí Muchas gracias Ok ¡Ay! ¡Cómo me caga que pase eso! Ok Ok Tú quédate ahí Espérate, de aquí vengo yo y... ¿Por qué se guardó el juego? Eh... ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Por aquí? No, por aquí no se puede A ver, ahí está el tipo pajeándose Permiso, compadre Yo no te pienso ayudar en eso, ¿eh? ¿Ok? Así que... No veo nada Se me acabó la botería ¡No te me acerques! Tú sigue en tu asunto Yo no te voy a molestar Yo no te voy a molestar Tú no te preocupes Ok No puedo subirme por acá Op, no puedo subir Vamos a dejar al tipo Haciendo sus manualidades Mientras... Es que... ¿Aún tengo que ir? Ah ¿Por acá? Pues de acá vengo ¿De acá vengo? Pues de acá vengo ¿Qué? ¿Pero qué? ¿A dónde tengo que ir? Espérate, 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 espérate What the fuck? Ya no entiendo nada Espérate, de acá también vengo Ay, cabrón Pensé que esto era un vato Yo que sé, un loco No mames que está gordito aquí afuera No lo veo, oye Joder Joder, tu pinche Me han matado Adiós Adiós Súbete imbécil ¡Ahí viene! Lo tenía al lado, cabrón Lo tenía al lado, cabrón Lo tenía un ladito aquí Me estaba respirando en el cuello ¡Oh! Huele rico tu perfume ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No te acabes batería! Te lo imploro, no ¿Sabes qué? Voy a quitar la de esta Batería Ok, todavía seguimos ¿Hello? ¿Dónde estoy? Ok Ok, ahora sí tengo que bajar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me di el santo madrazo? ¡No! ¡Y ya no veo nada! ¡Y ya no veo nada! ¡Y me da miedo! ¡Loco! ¡No veo nada! ¡Loco! ¡No veo nada! ¿What? ¡Uy loco! ¡No veo nada! ¡Así como quieren que juegue! ¿Qué es esto? ¡No veo nada! ¡Loco! ¡No veo nada mano! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, veo, veo, veo algo por aquí ¡Puedo entrar o algo! Una brincadita Está cerrado ¡Uy hermano! En serio no veo nada y Les juro no veo nada Uy ¿saben qué? ¡Tuve que aumentarle la gama! Porque de plano, es que de plano no veo nada Uy, ni con la gama A máximo veo algo Ando entre pura rama Uy, loco Uy, loco no Manito No veo nada Ok, llegué a una esquina Ando Literalmente de pared en pared Porque no veo nada No veo nada, no veo nada No sé para dónde voy A ver, vamos para allá Por acá se ve algo ¿Por qué, gordito? ¿Por qué, gordito? Pues ya mátame, ¿no? Ok, tal vez no Uy, uy Me ha matado, ¿verdad? Me ha matado No veía nada, amigo ¿Cómo podía jugar así si no veía nada? Ahora sí tengo batería Y no sé dónde estoy Estoy donde hace un momento, ¿no? De gordito Sí, aquí venía gordito Aquí venía gordito Uy, 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 uy No me digas que Si llegas Estás gordo No puedes llegar, güey No, ¿saben qué, chicos? Nuevamente estamos Acorralados por gordito Así que hasta aquí No vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Seguir entretenido Si fue así, por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me hizo en el canal Por favor, suscríbanse Si quisieran unas cositas buenísimas Aquí abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para la próxima Espero no estar con gordito Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós